México necesita al PAN, pero el PAN nos necesita unidos, nos necesita fuertes, echados para adelante, no frotándonos las manos para ver si le va mal al de al lado para echarle encima, no. Más bien diciendo, aquí estoy, ¿en qué te ayudo mi partido? Porque hoy más que nunca, la única forma de lograrlo es todos juntos y echados para adelante. La única forma de lograrlo es todos juntos y echados para adelante, sin egoísmos. ¡Suscríbete al canal!